A sacar el córner desde la parte derecha del ataque del equipo de Oliver Gassner, el Leintracht de Frankfurt, ahí está Kostic centrando más allá, segundo palo, el rechace va a llegar para Tuta, el tiro, gol, gol, el tiro de Tuta, gol, el tiro del jugador de Leintracht de Frankfurt, gol. Y estamos en el minuto 2 y 20 segundos de juego de esta segunda parte, golazo, el tirazo, desde lejos muy fuerte por alto, Markel Leintracht, Leintracht 1, Barça 0. Pedri, Pedri para Dembélé, Dembélé se va por el centro, están abucheando Dembélé, ex jugador del Borussia Dortmund, compañero de Aubameyang, el tiro, gol, 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 Ferran, gol, 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 como se la preparó con la zurda, tiró con la derecha cruzado, bajito. Por bajo, muy bien, el gol de Ferran Torres en el minuto, 21 de juego de esta segunda parte, Ferran, 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 entra Juno, Barça 1, Ferran Torres. Y los goles con el Santana.